cómo activar filtrar lenguaje adulto en formex y activar la opción de filtrar lenguaje adulto en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer es muy sencillo y además te voy a aplicar muy rápido a ver si me voy a parar por aquí mira para hacerlo lo puedes hacer tanto antes de empezar la partida la partida como dentro de la partida ya vale tienes que darle al botón de opción y ahora le das la flecha hacia la izquierda luego bajas hasta ajustes entra en ajustes y cuando estés aquí tienes que darle al r1 o si le das un toque al l1 mejor y llegas a cuenta y privacidad ahora cuando estés aquí simplemente tienes que bajar a privacidad de redes sociales y aquí filtrar lenguaje adulto le vas a dar a que sí y le tiene que dar el triángulo recuerda para guardarlo vale y ya está ya lo tendría activado así sería espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería un me gusta y que te suscribieras hasta la próxima